Nos mandó un mensaje una vecina diciéndonos que el local estaba abierto. Entonces Sebastián me dice, seis y media de la mañana, dice, ¿vos dejaste el local abierto? Le digo, no. Bueno, en el momento él salió enseguida para acá y bueno, sí, nos encontramos con la desagradable noticia de que, bueno, que habían entrado, que, bueno, nos revisaron todo, abrieron todo, nos robaron los electrodomésticos, robaron comida, cosas del freezer, gaseosas, y bueno. Bueno, forzaron la puerta de entrada. Forzaron la puerta de entrada y sí nos rompieron la cerradura, que bueno, ya estamos en proceso de cambio. Y nada, lamentable, porque bueno, nosotros estamos de ocho de la mañana, nueve de la noche y bueno, nada, nos cuesta mucho todo. Y bueno, imagínate que una procesadora que tenía un día de uso, que vamos a tener que empezar a pagar. Sí, hasta eso, viste, bueno. La gente que nos conoce sabe que es un emprendimiento familiar, que nos cuesta mucho todo y bueno, es lamentable. Hicimos la denuncia, los vecinos nos alientan, van a registrar las cámaras, pero bueno, a ver si hay algo. Y la imagen cuando entraste... Él entró primero. Y nada, sí, te desilusiona porque vos decís, bueno, otro día de trabajo y ver que el sacrificio se va en manos de otra persona, duele. Pero bueno, hay que seguir adelante. No me decías, me decían los dos, trabajando, que es lo que... Trabajando, trabajando es la mejor forma de protestar en estas cosas que lamentablemente, así como la pasamos nosotros, la pasa mucha gente en Tandil y la zona y en el país. Y bueno, es una lástima que vos estás con tu rutina de trabajo, tu familia, tus hijos, los llevas a la escuela y cuando venís a lo que hacés todos los días con esfuerzo, decís, uy, me entraron. No me iba a pasar a mí, me pasó. Y la verdad que es lamentable que siempre a alguno le toque pasar esto. ¿Y ven ronda policial, policial local? ¿Ven un poco de patrullaje, algún camino? Muy poco por ahí, por esta zona, sí. ¿Y una zona de robos hoy por hoy? Sí, lamentablemente tenemos que decir que sí. Sí, mirá que estamos a la vuelta de Segur Plus, tenemos un negocio muy grande como en frente que es Martínez Escalada y así todo, sí, sí, sí. Lamentablemente, hoy nos tocó, como nos dijo un policía, nos bautizaron. Ay, sí, terrible. Sí, terrible. Pero bueno, nada, uno tiene que seguir con el aliento de los vecinos, trabajando. Obvio, obvio. Lamentamos, es lo que les contaba cuando ustedes llegaron, lamentamos por ahí hasta no haber podido cumplir hoy con todos los clientes porque nos faltó mucha mercadería, porque hasta las milanesas de Peseto nos robaron. Entonces, bueno, o sea, es plata que perdemos y es, no sé, no cumplir con el cliente, que también es un esfuerzo que nos cuesta mucho mantenerlo. Y bueno, nada, vamos a seguir. Miriam Plata, ¿le sacaron o no lo habían dejado? No, no habíamos dejado, solamente un poco de cambio en monedas. Así que bueno, nada. Bueno, sobreponerse a seguir. Sí, por supuesto, por supuesto, acá estamos, firme, atendiendo a la gente. Sí, atendiendo a la gente.